Música Mi morena cumbia será balancera sobre el sol ¡Ole y arriba! ¡Los sombreros, los que llegan a ti, los que tocan en mi mesa! ¡Tomón! Yo no quiero tu amor y tu me con la nariz cada uno Quiero cubriendo el pasito de mi vida ¡Los sombreros, los que llegan a ti, los que tocan en mi mesa! Quiero cubriendo el pasito de mi vida ¡Los sombreros, los que llegan a ti, los que llegan a ti! Mi morena cumbia será balancera sobre el sol Mi morena cumbia será balancera sobre el sol ¡Sombreros, los que degli aspenden a ti, los que a bailar a cumbia! Cumbia, 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 salvuate cumbia, baila la cumbia Cumbia, cumbia, salvuate cumbia, baila la cumbia Cumbia, cumbia, salvuate cumbia, baila la cumbia ¡Aquí, tibia! ¡Combia, cumbia, cumbia! ¡Saguate, cumbia! ¡Baila la cumbia! 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 Cumbia, 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 salvuate cumbia, vay a la cumbia ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!